¿Quién sabe? Aquí lo hemos repetido en diversas ocasiones que el sector automotriz es uno de los más importantes para la economía de nuestro país. Ahorita está llegando y pues ya está instalándose en nuestro país una marca que se llama Cupra. Y para hablar de ella, Rodrigo Pacheco entrevistó a Wayne Griffith, quien es su CEO global, y a Edgar Casal, quien es su CEO en México. Esta es la entrevista. Me da mucho gusto estar aquí con un lanzamiento muy emblemático en México, en un momento de más que resulta particularmente interesante, y es Cupra, una marca de la que vamos a aprender, de la familia Seat, que a su vez pertenece al grupo Volkswagen. Y para hablar de ello, estoy muy contento de saludar a su CEO, Wayne Griffith. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Creo que es la tercera vez que estaba en México. La primera vez que vine me sorprendió mucho el éxito de Cupra en México. El León Cupra aquí, México es el mercado número dos en el mundo para nosotros, con un 30% de mix de Cupra, entonces tenemos muy buena base para Cupra en México. ¿Cómo cuentas el ADN de Cupra? Es decir, ¿qué componentes tiene Cupra que lo hace tan atractivo para un mercado como el mexicano, que es un mercado demográficamente joven, y por lo visto es un mercado que también le gusta la adrenalina? ¿Cuál es ese ADN de Cupra que tiene, hace match o se empareja bien con el mercado mexicano? Claro, el coche deportivo, Cupra significa Cup Racing o viene de Cup Racing, son nuestros raíces de correr coches y nuestros pilotos están aquí y también van a probar coches aquí estos días. Entonces eso es un punto clave, performance, aceleración, handling, esto. Luego yo creo que el diseño del coche, que es algo especial, algo único, y luego al final el nivel de sofisticación, especialmente en los interiores de los coches. Creo que con Cupra Teca vamos a hacer un paso importante aquí, ya hemos estado luchando ya meses para homologar el coche para México, y me alegro mucho estar aquí para lanzar Cupra Teca en México. Sí, sin duda, importante ahora, pues la economía mexicana tiene sus asegúnes, ayer veíamos algunos datos que crece cero por ciento, y por eso todavía más significativo que hagan una apuesta fuerte y pongan aquí su primera, no diría flagship, porque me decían que el concepto es más bien garage, que sería la primera tienda de Cupra a escala global, entonces habla de una apuesta muy fuerte. ¿Cómo se explica la misma? Sí, eso es el motivo de mi visita, abrir Cupra Garage aquí en la Roma, creo que se llama, el barrio aquí es muy bonito, yo estaba allí anoche mirándolo, estoy muy satisfecho con el resultado, yo creo que es un buen ejemplo para el resto del mundo, me alegro mucho que podamos hacer este premiere aquí en México, pero seguirán más de estos tipos de flagships o Cupra Garage, como les vamos a llamar, entonces yo creo que, a ver qué tal, cómo se desarrolla aquí, pero yo creo que es un muy buen público para el coche, me alegro mucho estrenarlo esta noche, creo que no solo es esta tienda, sino también hay seis más de Cupra Especialistas en México, necesitamos este base, porque claro, vamos ampliando nuestra gama de productos con el Cupra Ateca, pero seguirá también el Cupra Fomentor. Ahora, ¿cuál será la diferencia de una experiencia con una concesionaria más tradicional en términos del concepto Cupra Garage? Bueno, el concepto, primero yo diría, yo estaba preguntando al propietario anoche, para él que era el elemento más importante, porque claro, hay un racing car ahí, hay todo el mundo de racing, pero al final estamos los dos de acuerdo que era la experiencia digital del cliente, que no hay papeles, todo el proceso de informarse del coche de comprar, el coche allí será digital. Por supuesto, ahora se encuentran en un segmento distinto, porque decíamos, me contaba Edgar, que ahora platico un poco con él, pero es este lugar, digamos, premium, pero al mismo tiempo tiene estas características deportivas. ¿Cuál es la intención o el insight que pretenden lograr con el consumidor mexicano, que a lo mejor todavía no los ha conocido? Sí, a mí no me gusta hablar de premium, nosotros en Cupra no queremos ser una marca premium, ya existen las marcas premium tradicionales, nosotros queremos ofrecer una alternativa a la generación joven, que no están tan fijados en marcas tradicionales, ofrecerles un coche individual, con un diseño espectacular y con un performance de muy alto nivel. Ahora, esta es la primera, ¿vendrán otras aquí en México? Ya me decías que en el mundo seguramente veremos más, pero ¿habrá otras en la Ciudad de México? 20 millones de habitantes son urbana, a lo mejor. Tendrá que decir mi colega que es el jefe de Cupra y C de México, pero yo creo que sí, porque habrá más, porque habrá más demanda, y como va ampliando la gama de productos, Cupra va a ser más importante y tener más peso en nuestro negocio. Yo creo que el segundo de este estilo será el Cupra Garage en Casa Seat, vamos a abrir en Barcelona, un entorno muy emblemático allí en Paseo de Gracia de Barcelona, vamos a abrir en Casa Seat y dentro de Casa Seat habrá un Cupra Garage allí también. Wayne, ¿cuál es tu, esto es como los hijos, no? Todos, no puedes decir uno, pero ¿cuál es tu Cupra favorito? Lo que llevo ahora, bueno, es mi coche que está aquí, porque acaban de llevar mi coche aquí, tienen el Cupra Special Edition, que estamos a punto de lanzar con tubos de escape de Akrapovic, con un color especial, yo quería que me entreguerían la semana pasada, pregunté dónde está mi coche y me dejaron que estaba aquí en México para la presentación, entonces no me enfadé. Qué bien, ahora, ¿qué es lo, desde un punto de vista de la experiencia con Cupra, qué es lo que más se destaca? Obviamente el feeling deportivo, etcétera, pero ¿qué es lo que más destacas ahora de tu coche favorito? De mi coche favorito, el Cupra Tech Special Edition, claro, ser un SUV compacto con 300 caballos, con este nivel de diseño, las llantas, todo el interior, yo creo que no hay otro competidor en esos segmentos, seguramente a este precio. Por supuesto, y ahora hablar de los números, Edgar, que seguro tú tienes la versión más granular del asunto. ¿Qué están viendo para el mercado mexicano en este, bueno, pues ya está cerrando el 2019, pero sobre todo para 2020 con Teca Cupra? Bueno, mira, yo creo que primero comenzamos con la introducción del auto. Para nosotros ha sido realmente un honor el poder tener el primer Cupra Garage en el mundo y yo creo que eso denota la confianza que tiene el corporativo en nosotros y sobre todo como mercado hemos ido avanzando en esta introducción a los vehículos que tienen un mayor performance con el León Cupra. Por lo tanto, para el año siguiente, pues obviamente con la introducción del Cupra Techca, esperamos que estas ventas se vean todavía más, con un mayor volumen y sobre todo reflejadas en nuestros resultados. Ya lo decíamos, pues México es un país bien interesante para Cupra, el segundo más importante es casi insospechado. ¿Qué es lo que veremos en términos del consumidor mexicano que va a encontrar en Teca Cupra? Pues mira, como bien lo decía Wayne, con la marca Cupra lo que pretendemos es estar en esta zona intermedia, que es un nicho de mercado muy interesante aquí en México. En los últimos años hemos ido observando un crecimiento continuo del segmento premium, pero una declinación en la industria de volumen. En algunos vehículos, como el León Cupra, por ejemplo, alcanzábamos a estos clientes, pero dándoles el performance, sin embargo, esa atención especializada y diferenciada de los demás no la estábamos brindando como tal. Esto nos da una oportunidad con el Cupra Techca y con la marca Cupra de dar esa atención diferenciada, de ir en línea con los valores que son tres, que es Unigness, Performance y Sophistication, y entregárselos a este tipo de cliente que está en la búsqueda de algo diferente, algo que no va a encontrar en la marca premium, o lo va a encontrar, pero ya a precios mucho más elevados y que hoy le da la oportunidad de poderlo tener. Geográficamente, ¿cómo se comporta? ¿Hay o ves que pueda haber espacio fuera de la Ciudad de México para otro garage? Mira, tenemos que entender que en la República Mexicana tenemos un triángulo económico importante que se define por, bueno, el Bajío, hoy que no solamente es Jalisco, sino que también vemos a Guanajuato, a Querétaro creciendo de manera importante en términos de industria. La parte norte, que pues no la debemos de dejar de ver, que es básicamente Monterrey. En la zona centro tenemos la Ciudad de México, Estado de México, Puebla también, y en la zona del sureste, bueno, pues también tenemos lugares interesantes. Por lo tanto, nosotros vemos como una muy buena apuesta y como bien decía Wayne, es algo que queremos buscar a futuro. Hoy ya lo vamos a atender por medio de un concepto que se llama Cupra Corner, que en los concesionarios van a tener una zona específica para atender a este tipo de clientes. Si nuestra propuesta nos la acepta el corporativo, que yo creo que lo ven con muy buenos ojos, podremos tener este tipo de concepto de Cupra Garage en estas zonas que te comenté, que creo que tienen un gran potencial. Sin duda, Wayne, preguntarte, supongo que esto ha ocurrido, pero cuando hablas con alguien que a lo mejor, pues es alguien que tú detectas, es típico del segmento, ¿cuál es la línea que te permite convencer en términos de probar la experiencia de un Cupra? Yo creo que la experiencia de Cupra no solo será en conducir el coche. Ya verás, hoy cuando vamos al Cupra Garage, que es más de conducir coches, es un estilo de vida. Estamos asociándonos con Camp Partners en el mundo de diseño. Yo estaba diciendo, yo estoy la primera vez en este hotel, me dijeron que acaba de abrir, no de hace poco, pero si había un hotel, ¿qué sería Cupra? Será este hotel. Por supuesto. Por supuesto, es un diseño muy espectacular, muy moderna, muy fresco, muy en línea Cupra. Entonces, Cupra será, claro, será coches, pero será un lifestyle también. Sí, porque además, pues hay toda una línea platicando, y yo que tuve la oportunidad de estar en Barcelona, sí es que es más allá de un vehículo, es todo un concepto, ¿no?, que acompaña un estilo de vida. Sí, y estamos asociándonos no solo con partners de productos, sino también con otras organizaciones. Este año firmamos un partnership con FC Barcelona, uno de los mejores fútbol club del mundo. Un partnership allí para darles movilidad, pero también para dar visibilidad a la marca Cupra, que aún es una marca bastante nueva. Entonces, este nos ayudará a crear más visibilidad para la marca. Pues agradecerles a ambos la entrevista. Enhorabuena, porque sea la primera en México, por creer en México. Yo espero mi chamarra, porque esas son extraordinarias, pero creo que son, hay una, ¿no? Y bueno, pues ya veremos, pero muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Gracias, Wayne. Gracias, Edgar. Gracias a ti por el tiempo. Vamos a hacer un corte, regresamos.